es un gusto que recibir a todos aquellos que nos acompañan a través del podcast de Ideas de Negocios, también recibir o más bien agradecer a los que están aquí en vivo, son las 17 horas con 44 minutos, estamos transmitiendo en Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, pues hoy le doy la más cordial bienvenida a Leonardo Torres, él es gerente general de Bioproducts Laboratorio BPL México, que nos va a hablar de la concientización sobre la deficiencia del factor X, un tema especializado, un tema farmacéutico y te doy la más cordial bienvenida a Leonardo, te saluda Miguel Payares, buenas tardes. Buenas tardes Miguel, mucho gusto a tus órdenes y gracias por la oportunidad de contar esto a tu audiencia. Un gusto, estimado Leonardo, primero comenzar, platícanos por favor, quién es BPL, cuándo llega a México, yo los conozco a ustedes, pero dinos por favor, algunos datos, cuántos empleados, cuáles productos, nos puedes dar un panorama general por favor. Claro, Bioproducts Laboratorio BPL es una compañía de origen inglés, que tiene presencia más o menos en 100 países, donde solamente directamente trabaja con distribuidores en el resto del mundo, no en Estados Unidos, ni Europa, y afortunadamente México es la tercera afiliada que BPL ha decidido incursionar directamente y tener una relación directa con el mercado y con los clientes. BPL es una compañía enfocada en el manejo de enfermedades raras y trastornos, trastornos de sanguíneos, para ello hace productos terapéuticos derivados del plasma. Esto es en general BPL, tenemos alrededor de mil empleados a nivel mundial, mil, mil quinientos, y tenemos una rama que es BPL terapéuticos, que es la que comercializa, y BPL plasma, que son todos los centros de colección de plasma que están en los Estados Unidos principalmente. Excelente, Leonardo. Entonces, si lo pudiéramos todo esto resumir, tengo algunas preguntas sobre lo que significó más bien para hacer con un lenguaje todavía más claro, más sencillo, lo que son las enfermedades raras, los trastornos sanguíneos. ¿Cómo defines entonces en una sola frase a BPL quiénes son ustedes, digamos, en de manera muy concreta? Una compañía inglesa enfocada en enfermedades derivadas de la sangre, que se pueden tratar con hemoderivados, y este es nuestro principal nicho de mercado. Perfecto, agradezco, si me permites, Leonardo, a Jen, a Marta, Claudia, que están saludando a nuestro entrevistado. Déjenos algunas preguntas, y yo te pregunto también, Leonardo, ¿qué es una enfermedad rara? ¿Por qué se les llaman así? ¿Qué son estos trastornos sanguíneos? ¿Nos podrías explicar un poco más de qué se trata esto? Bueno, primero, los trastornos sanguíneos son todos aquellos trastornos que tienen alguna deficiencia, algún problema con la sangre. Entre ellos existen la hemofilia, que es uno de los principales, que es un trastorno derivado de la deficiencia del factor octavo, y existen otras como la deficiencia del factor diez. Derivado de ello, se llaman enfermedades raras aquellas que tienen una baja prevalencia, que por lo menos es uno en cuarenta mil personas, al menos uno en cuarenta mil. Eso ya se define por etimología una enfermedad rara. Por ejemplo, el factor, la deficiencia del factor diez, es uno en un millón. Entonces, ahí la podemos todavía subdividir en una enfermedad ultra rara, porque solamente uno entre un millón de habitantes, uno entre quinientos mil, pueden padecer o potencialmente podrían padecer esta enfermedad. En México hablamos que en la hemofilia, por ejemplo, debe haber alrededor de unos seis mil, ocho mil pacientes, comparado con la deficiencia del factor diez, que solamente debe haber entre 150 y 300 pacientes. Entonces, eso es lo que hace la subdivisión o la denominación de enfermedad rara o poco frecuente. Perfecto. Qué bueno que me aclaras este factor diez, que es como se dice correctamente y qué bueno que también nos explicas uno en cuarenta mil personas una enfermedad rara y esta deficiencia del factor diez, una entre un millón. Quisiera todavía clarificarlo y siguiendo desmenuzando esta información. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué implicaciones hay? ¿Cómo detectar en México cuál es la presencia de las personas que tienen algunas de estas deficiencias? ¿Nos puedes dar un panorama general y también tanto de los síntomas como de la situación en México? Claro. La deficiencia del factor diez es un trastorno de coagulación. Es decir, el problema que existe en la sangre es que algunos pacientes que tienen este tipo de problemas no coagulan o no tienen un factor definitorio para hacer homeostasis. La homeostasis es la coagulación correcta de la sangre. Entonces, al haber una deficiencia en algún factor que existen once factores desde el uno hasta el once, incluso hay doce factores, si tienen alguna deficiencia, pues tendrá una enfermedad específica. La deficiencia del factor diez es súper importante porque es es donde se rige, el factor diez es el que rige la coagulación de la sangre. Entonces, si existe la deficiencia del factor diez, puede haber trastornos de coagulación muy importantes. La deficiencia hereditaria es una enfermedad rara, que es a la que me refiero, y es por factores genéticos, es decir, que se pasan por las células y así entre los familiares se van, se van, se va generando esta esta enfermedad. Los síntomas más prevalentes o mayores son los sangrados abundantes, que se pueden ver cuando un niño se cae, por ejemplo, tiene cualquier niño que pueda tener una pequeña herida, a los niños que tienen factor, deficiencia del factor diez, llegan a tener sangrados que no puedes controlar, y que al no controlarse, pues puedes tener una trombosis o incluso llegar a poder perder la vida por la falta de sangre. Esto es, hablo de si te golpeas en algún músculo, en alguna extremidad, etcétera, pero si tu sangrado llega a ser en el cráneo, por ejemplo, pues puedes tener una muerte súbita. Otros de los síntomas en las mujeres, por ejemplo, es en la menstruación, el nivel de sangrado es tan fuerte que pueden llegar incluso a perder la conciencia. Entonces, los síntomas es la abundancia en los sangrados por una razón no aparente, es decir, porque no hay razón, simplemente son abundantes y eso es lo que puede caracterizar que haya una deficiencia de algún factor o algún trastorno de coagulación y en su caso la deficiencia del factor 10. Y para identificar de qué factor es el que estamos hablando, se tienen que hacer estudios que identifiquen los trastornos de coagulación y hay estudios específicos para determinar qué tipo de factor es el que está teniendo deficiencia. Excelente, me quedan varias preguntas, voy a acelerar un poco, permíteme agradecer a Armando Huerta, también a Roberto Cornejo, a Mariel Medina que nos está acompañando, también a Jen Rosenfeld, gracias por estar aquí y leo sus comentarios, creo que estamos dando respuesta también a parte de sus inquietudes como el tema de los síntomas y demás, pero les agradezco por ejemplo, Armando, que nos estés preguntando esto, Roberto. Vámonos con otra pregunta, si me permites, Leonardo, ¿qué tratamiento hay? ¿A ustedes como BPL hacen investigación de este tipo? ¿Cuál es la oferta que hay en el mercado para tratarse de estos temas? No sé, nos podrías explicar un poco. Sí, claro. Existen actualmente tratamientos que son en base de plasma, entonces hoy lo que existe en el mercado mexicano, y ahorita hablo un poquito más del mercado mundial porque cambia la terapéutica, pero en el mercado mexicano existe plasma fresco congelado, que es el tratamiento que se utiliza para este tipo de pacientes para poder prevenir que no haya sangrados tan abundantes, pero desafortunadamente no es un tratamiento específico porque no cambia el curso de la enfermedad ni tampoco termina con, digamos, con la deficiencia que se tiene. Entonces, actualmente, BPL desde hace tres años en Estados Unidos lanzó un producto que es completamente específico, que tiene 99% de pureza de factor 10, es decir, es el reemplazo del factor 10 derivado de plasma. Esto es un, a través de la colección de plasma, se fracciona el plasma y se toma la proteína del factor 10 para hacerlo puro y que esto pueda ser después formado en un tratamiento terapéutico y ahí poderlo aplicar a las personas que sufren la deficiencia del factor 10 hereditario. Este medicamento tiene una eficacia del 99% y una seguridad prácticamente del 95%, solo ha presentado algunos eventos adversos muy leves. Entonces, por eso es un producto que ya se ha aprobado por la FDA, por la EMA, por la agencia inglesa y por otros países como Brasil. Actualmente, en México, este producto ya está siendo sometido o ha sido sometido a la agencia regulatoria mexicana COFEPRIS para que en un futuro cercano, los pacientes que sufren de esta enfermedad puedan verse beneficiados positivamente con este tratamiento y que prácticamente su enfermedad vuelque a una, no quiero decir cura, porque no es una cura, pero sí a un control terapéutico de esta enfermedad y que pueda prevenir los sangrados abundantes y en su caso, la muerte para algunos pacientes. Perfecto, control terapéutico me gustó. Para cerrar esta entrevista, Leonardo Torres, gerente general de BPL, nos podrías decir qué mensaje te gustaría dar en este día de concientización sobre esta deficiencia del factor 10. Entonces, ¿qué es lo que quisiera decir BPL en un mensaje para la audiencia, para las personas que tal vez no saben que padecen o que han notado algunos síntomas, pero están dudando? ¿Qué les dirías a ellos en este día? Bueno, primero que nada, que hoy es un día 10 del mes, ¿no? Entonces, eso hace que nos acordemos del factor 10 en primera instancia. Y segundo, que esta es una enfermedad rara que desafortunadamente hay muy poca información, no solamente en el público en general, sino incluso con los médicos que pueden tratar esta enfermedad. Entonces, el mensaje es que cada día podamos, y a través de abortos como BPL, que tenemos este tipo de tratamientos o potencialmente este tipo de tratamientos, haremos esfuerzos con los medios de comunicación, con el gobierno mexicano, con las autoridades y, por supuesto, con la comunidad médica para difundir mucho más el tema, que pueda llegar a más personas y que más personas puedan saber que si sufren de alguno de los síntomas que he mencionado anteriormente, deben de acudir a un hematólogo para que puedan ver cuál es la situación del problema y así atacarlo. Y si es una deficiencia del factor 10, pues puedan ser tratados oportunamente, que eso es lo más importante. Si no se trata oportunamente, incluso puede haber la pérdida de la vida del paciente. Entonces, por eso queremos realmente alzar la voz, hacer más ruido sobre esta enfermedad y que muchos más mexicanos conozcan los trastornos de coagulación y sus divisiones de diferentes deficiencias de factores. Interesante, creo que esto nos ayuda muchísimo. Uno, para conocer este factor que creo desconocemos, dice Mariel Medina, qué importante el tema. Dice que no tenemos mucha información al respecto y coincido con ella. Qué bueno que, Leonardo, nos das esta perspectiva. Gracias a Jen Rosenfeld, que también está compartiendo y dice que gracias por la información. Pues, estimado Leonardo, te agradezco en este día de la concientización que nos des parte de tu tiempo. Te mando un fuerte abrazo y te esperamos pronto por aquí en Ideas de Negocios. Muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego.